Hola, mi nombre es Liana Figueroa y hoy les voy a hablar sobre el cáncer bucal. Este tema es muy importante debido a que la mayoría de los casos con cáncer bucal no tienen un diagnóstico temprano y las personas que ya han sido diagnosticadas tienen un índice de supervivencia a los 5 años de un 60%. El cáncer es la secuencia alterada de mutaciones y de la interacción entre diferentes carcinógenos y promotores. Explicado de otra manera, en el cáncer hay un agente que altera el ADN y este va a ser el carcinógeno y hay un promotor que es el que desencadena la actividad proliferativa de una célula alterada, lo que conduce a una reproducción incontrolada de células anormales. ¿Qué es el cáncer? Tú conoces tu cuerpo mejor que nadie, así que es importante tener en cuenta los siguientes signos y síntomas que si estos no llegan a desaparecer dentro de 15 días, debes visitar a tu dentista. Manchas rojas, blancas o pigmentadas, dolor o irritación que no desaparece, sensibilidad, entumecimiento en la boca o labios, bultos, inflamación o engrosamiento en o alrededor de la boca o garganta, zonas ásperas, con costra, descamación o erosión, dificultad para masticar, tragar, hablar o mover la lengua, cambios en la manera en que los dientes o dentaduras artificiales se ajustan entre sí, dolor de oído, garganta o tos que no desaparece, dificultad para abrir la boca completamente, cambios en la voz y sensación de tener algo atorado en la garganta. Se debe hacer una exploración de los tejidos orales e incluso se debe palpar la mandíbula y el cuello en busca de alguna anormalidad en los ganglios linfáticos. Enfrente de un espejo y con buena iluminación se evalúan los cambios en la simetría facial, color y textura de la cara, lunares y se observan los cambios junto con el borde vermellón. Posteriormente se palpa la cara en búsqueda de enopatías, obultos y zonas sensibles, haciendo presión simultáneamente con las yemas de cada mano en búsqueda de alguna alteración de consistencia y posteriormente se palpa la zona de cuello y mandíbula. Con la boca cerrada se palpan los labios apretando suavemente, para sentir la consistencia y volumen. Se observan las comisuras de ambos lados y se hiperextiende el labio inferior para observar la encía y se continúa con la mucosa del labio superior observando también el bernillo. Con la boca abierta se hiperextiende el tejido interno de las mejillas hacia arriba y hacia atrás y hacia abajo y hacia atrás para observar el color, textura y consistencia. Con los dientes en oclusión se observa el vestíbulo para observar el fondo del saco superior e inferior con su correspondiente palpación con el dedo índice para detectar aumentos de volumen. Posteriormente se observa el paladar y se palpa con el dedo índice. Es normal que presente ciertas rugosidades como el rape palatino y la papila incisiva. Se continúa observando el piso de boca colocando la punta de la lengua contra la papila incisiva y se observa el frenillo lingual. Posteriormente se palpa toda esta zona con el dedo índice. Finalmente se observa la lengua sacándola y se evalúa si tiene dificultad para moverla o si presenta lesiones. Luego se toma la parte anterior con una gaza o un pañuelo de papel para examinar los bordes laterales hasta la parte más profunda de la boca. La clave para ayudarlo a evitar desarrollar esta enfermedad y diagnosticarla tempranamente es saber qué lo pone en riesgo y cuáles son los factores desencadenantes. Y claro, saber cuáles son los síntomas y signos de esta enfermedad. ¡Suscríbete al canal!